es Javier Garza Calderón, es perteneciente a la cuarta generación de los fundadores del grupo Monterrey, aquí le vamos a platicar más, es un empresario cuya familia está relacionada con la historia, el crecimiento del estado de Nuevo León, desde los tiempos del porfiriato, es hijo de Javier Garza Sepúlveda y Nora Calderón Ayala, nieto de Isaac Garza Sada y José Calderón Muguerza, también bisnieto de Isaac Garza Garza, fundador de la cervecería Cuauhtémoc, que hoy es cervecería Cuauhtémoc, Heineken ha mostrado un estrecho compromiso social con movimientos populares durante las elecciones de dos mil seis, integrantes de la familia Garza Calderón, fueron abiertos simpatizantes de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, y doce años después, anunció el nacimiento de empresarios por la cuarta transformación nacional, de acuerdo con una entrevista exclusiva que concedió aquí a Milenio Noticias en enero de dos mil veinte, Garza Calderón dijo que esta asociación busca representar y conectar a los empresarios de todos los sectores económicos de la nación. Música 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 Música